¿Qué es la resonancia magnética funcional? Sí, generalmente ahora incluso nos valemos de otras técnicas como el PET y la resonancia magnética funcional en donde igual el protocolo es hacerle una resonancia funcional antes de la cirugía, una evaluación neuropsicológica antes de la cirugía y después volverlo a hacer después del procedimiento quirúrgico y luego después de la rehabilitación al mes, a los dos meses, a los tres meses les hacemos resonancia magnética funcional para ver cómo ha cambiado la activación metabólica de su cerebro y asimismo aplicar diferentes test, diferentes evaluaciones para ver cómo va mejorando sus procesos. Esto puede ser en niños, en adultos, en ancianos, en todo tipo de población.